Los primeros surtidores de gasolina en Algeciras, un plano de la ciudad de 1942 o coches en miniatura son algunos de los elementos que se pueden ver en esta exposición Algeciras sobre ruedas que ha organizado el archivo municipal de la ciudad con motivo de la celebración mañana 9 de junio del Día Internacional de los Archivos. El teniente de alcalde Javier Rodríguez Ros ha sido el encargado de inaugurar la muestra en el centro documental José Luis Cano junto al director del archivo Agustín del Valle, quien ha destacado la colaboración que han prestado otras delegaciones municipales así como numerosos ciudadanos que han querido sumarse a esta iniciativa. Queremos felicitar y agradecer el interés y la colaboración que han tenido por ejemplo José María Contreras notario, que ha tenido Raúl González Gallero, mi compañero Javier Muñoz, no me quiero dejar nadie, pues aparte del personal del arma, pues Juan Gálvez, que ha prestado los coches y los vehículos en miniatura, Antonio Álvarez, también de aquí del centro documental y nuestro amigo Javier Domínguez y por supuesto dentro de la delegación de urbanismo a Buenaventura Múrtula, también agradecerlo que nos haya proporcionado este mapa tan bonito de Algeciras 1942. Hay que agradecer y felicitar el trabajo realizado por los empleados del archivo municipal porque la verdad que es muy interesante la muestra que hoy tenemos aquí, estamos hablando del transporte, de los inicios del transporte en nuestra localidad, donde podemos observar muchísimas curiosidades, desde las primeras gasolineras, desde el transporte público que vea en la ciudad de Algeciras como los primeros talleres. Podrán visitar la muestra en horario de mañana y tarde durante todo este mes de junio en el Centro Documental José Luis Cano.